Hagan lo que les diga, hagan lo que les diga Que el transforme tu agua en el vino mejor y cambie tu vida Que el transforme tu agua en el vino mejor y cambie tu vida Que el transforme tu agua en el vino mejor y cambie tu vida ¿Qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, El Rincón de Jesús. Me encuentro aquí compartiendo cantos hechos a la luz de la palabra y al calor del Santo Espíritu. Y bueno, en esta ocasión quiero compartirles un canto de comunión. Este canto de comunión es para la semana 15 del tiempo ordinario en este ciclo B. Le titulé Los envió de dos en dos, justamente desde el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, del 7 al 13. Espero que les guste. Vamos a ir. De dos en dos los mandó para que hablaran del Hijo de Dios. Llevarán la salvación a todo pueblo y nación. No lleven nada, solo túnica y sandalias. No lleven nada, solo un bastón que los resguarda. Mi providencia estará y siempre proveerá. Mi bendición aquí está, los acompañará. Mi pañal forja, mi dinero, que anuncien mi palabra, eso quiero. Mi pañal forja, mi dinero, que anuncien mi palabra, eso quiero. De dos en dos los mandó para librar de espíritus inmundos. No lleven nada, solo un bastón que los resguarda. De dos en dos los mandó para librar de espíritus inmundos. De dos en dos los mandó para librar de espíritus inmundos. No lleven nada, solo túnica y sandalias. No lleven nada, solo un bastón que los resguarda. Mi providencia estará y siempre proveerá. mi bendición aquí está, nos acompañará, mi pañal forja, mi dinero, que anuncie en mi palabra, eso quiero. Mi pañal forja, mi dinero, que anuncie en mi palabra, eso quiero. Eso, muy bien, estuvo contigo el Padre Eric Preciado Santana, no se les olvide suscribirse a su rincón preferido, el Rincón de Jesús, mi bendición para todos ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, amén. Dios los bendiga hermanitos, échenle ganas, ánimo.